bueno mire el problema es esto se quedaba trabado no no cerraba y mira ya lo pude arreglar fue un rollo para sacar todo lo que está aquí adentro el único problema fue que estas cosas las dejé al revés y ahora hay que cambiar tengo que sacar de nuevo esta parte tengo que sacar estas dos partes para ensamblarlo de nuevo hay nomás